Hace año y medio, todas nuestras actividades guardan relación con la situación política. Y no podría ser de otra manera. Política. Hay una política social, la nuestra, y luego hay otra política, la de los partidos. Y para explicar esto de la política, nada mejor que hablar del colesterol. Uy, Dios. Somos el colesterol bueno. Y hay un colesterol que se llama malo, pero que en realidad también es necesario para el organismo. Sin ese colesterol malo, que hay que controlarlo, no podríamos vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que seguir nuestra lucha, como el colesterol bueno, controlando la acción del colesterol malo. Hay que regularlo. Y, de cara al otoño, el efecto del colesterol hasta ahora ha sido, digamos, neutro. Bueno, tomamos esta política, utiliza Sintron y se mantiene estable, pero ya no es suficiente. Ahora necesitamos intensificar la dosis para que haya cambios significativos y no nos tengamos que pasar el resto de nuestra vida aquí. Si, en definitiva, si nuestras acciones no molestan a quienes gobiernan, no van a atender nuestras reivindicaciones. Si no aumentamos la dosis de colesterol, perdón, de Sintron, nos arriesgamos a seguir como hasta ahora. Por tanto, aumentemos la dosis, todo lo que haga falta, para salvar a ese paciente que es la política institucional. Gracias.